¡Ajá, sí! ¿Estás grabando? Yo creo que sí. Mira la Bernia, ¿dónde está? ¿Ves la Bernia? Mira, chavales. Ahí está el flipiao. Nuestro colega Alberto nos ha traído de ruta guapa guapa. Explorado. Ahí está. Mira, mira la sierra de arriba. Ahí está el tío. Mira, chavales. Mirad, mirad qué vistas. Mira con qué vistas que estaba trabajando John, ¿eh? No sé yo, mira con qué vistas que estaba trabajando John, ¿eh? Qué vista, madre mía. Estás quedado guapo. ¿Guapo, guapo? Pero guapo. hay que más coger el coche a veces a tope